Este jueves, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Pablo del Pinar, líder del grupo delincuencial conocido como Los Motonetos en San Cristóbal de las Casas. Por varias horas, este grupo armado emitió disparos en distintos puntos de San Cristóbal y realizaron recorridos en sus motocicletas a toda velocidad. La ciudadanía se resguardó. Incluso en una tienda de autoservicio, quedaron atrapados ciudadanos que pedían auxilio ante los disparos que sonaban en las calles. El sector empresarial sostiene que aún con la detención del líder Motoneto, la seguridad debería de mejorar. Los índices de delincuencia, de delitos y todos estos parámetros que manejan, pues no son como que el mejor indicador. O sea, al final que el Estado esté con menos delitos que los Estados del Norte, pues no es ningún consuelo. Elementos del Ejército y la Guardia Nacional ingresaron a la ciudad para mantener operativos y junto a la Policía Estatal y Municipal realizaron operativos de desalojos en un bloqueo que mantenía este grupo armado en el tramo que comunica con Comitán ante la amenaza de bloqueos. Elementos del grupo interinstitucional conformado por Policía Municipal de San Cristóbal, Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional desplegaron un fuerte operativo de vigilancia desde la madrugada de este viernes en diversos puntos de la ciudad con el objetivo de garantizar el libre tránsito. La mañana de este viernes, la Fiscalía emitió un comunicado en el que sostiene que elementos de la Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía contra Homicidio, ejecutaron la orden de aprehensión en su contra como probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en San Cristóbal de las Casas. Pablo N. es probable responsable del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Mateo N. El detenido fue puesto a disposición del juez de control Región 2. De acuerdo a la carpeta de investigación, el 3 de febrero del 2021, el detenido disparó con arma de fuego a la víctima causándole una lesión que a la postre le provocó la muerte de hechos acontecidos en el municipio de San Cristóbal. Este grupo armado forma parte de una célula de 29 organizaciones, todas portadoras de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, toda vez que amagaron con bloqueos y movilizaciones en exigencia de la libertad de su líder. Claudia Lobatón, Meganoticias.